Lo mejor del fútbol europeo no termina y ahora toca zurna en la Europa League donde los mexicanos esperan volver a ser protagonistas Diego Reyes sin condicionar en esta competencia buscará en casa volver a la senda de la victoria con el Fenerbahce luego de empatar en el Clásico, su rival el Ander Repelga y espera mantener el segundo lugar en el Grupo D Miguel Ayun quien en sus redes sociales posteó su viaje a Austria desea mejorar y volver a tener actividad con el Villarreal con el que podría ser titular hasta el Rapid Viena tal como lo hizo a la fecha pasada y a pesar de no ser considerado en la Liga la mira está puesto en quitarle el liderato del Sector G al Rangers de Steven Gerrard Andrés Guardado quien se ilusió en su regreso en Liga con una asistencia desea ponerse al día con el Betis que recibe al Milan en el Benito Villamarín para demostrar su supremacía en el Grupo Epe Guillermo Ochoa quien se destacó hace dos semanas con el estándar de Lieja visitará el Krasnodar para seguir siendo un dolor de cabeza para los rusos y para el Sevilla en el Sector J habrá glorias tricolores en Europa Liga ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes ¡Gracias!